venimos desde muy lejos de la chamada venezuela hasta llegar aquí a este hermoso país al cual nos ha abierto las puertas japón hola mi gente bella como estamos hoy les voy a hablar sobre un vídeo que les tenía pendientes sobre la tarjeta PASMO primero que nada quisiera decirles que no solamente está la tarjeta PASMO también está la tarjeta SUICA y esas tarjetas fueron creadas para el pago de los diferentes medios de transporte acá en Tokio y Japón pero para las personas que quisieran venir a hacer un tour no solamente en Tokio sino en Japón preferiblemente sería comprar una tarjeta SUICA porque es aceptada en más lugares y es una mejor opción para los turistas estas tarjetas las podemos comprar en las estaciones de trenes y tienen un valor de 500 yenes normalmente podemos pagar con esta tarjeta en las máquinas vendedoras en restaurantes que están cerca de las estaciones de trenes el bus el taxi la estación del metro el combini y algunas tiendas que tengan la acción para pagar con estas tarjetas de comprar una sopa de maíz a ver si la encuentro ok y esta es la tarjeta esta es la que voy a pedir no te cuesta 130 yenes ok 140 yenes ok un combini son tiendas de conveniencia que luego les haré un vídeo explicándoles más sobre ellos bueno esto ha sido todo recuerden suscribirse para seguir disfrutando de los próximos vídeos